Hoy en la Fiesta Swim vamos a aprender otro súper divertido Jazz Step. Tic Tocs. La idea es jugar con estas dos posiciones de los pies abiertas con los talones juntos y cerrar con los dedos de ambos pies juntos. Simplemente entonces abro y cierro, abro y cierro. Tic Toc, Tic Toc, Tic Toc. Y claro, también puedo desplazarme en una sola dirección o en la otra. Pero si les ocurre algo como abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, analicemos el mecanismo de nuestros Tic Tocs. Si quiero ir en esa dirección, vamos a dejar que los dedos de este pie se desplacen hacia allá. Y en este pie, el talón. Y ahora continúo. Talón, dedos, dedos, talón. Talón, dedos, dedos, talón. Y si quieren ir en la dirección, el talón hacia allá y los dedos. Dedos, talón, talón, dedos, dedos, talón, talón, dedos. Y claro, el reto es hacer el movimiento de ambos pies al mismo tiempo. En nuestra variación del día de hoy vamos a utilizar Tic Tocs lentos y rápidos. No se olviden de relajar sus rodillas, manteniendo un lindo rebote de todo el cuerpo. Y ahora practiquemos juntos nuestros Tic Tocs. Tic Tocs con música, con una súper divertida canción junto a The Dukes of Dixieland. Y por supuesto, junto a... ¡Jolanda! Y aquí una pequeña variación. Y recuerden, ¿por qué caminar si podemos bailar? ¡Jolanda! 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 ¡Jolanda!